¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Estamos todos enteros! ¡Marcus! ¿Estás bien? ¡Tom! ¡Háblame! ¿Dónde estáis todos? ¡Atención! ¡Eso no es un grupo de rescate! ¡Vamos! ¡Move el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que ese desfile de monstruos! ¡Son diferentes! ¡No explotan! ¿Qué truco guardarán en la manga? ¡Mit! ¿De qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Creo que me llevaré eso! ¡Tenemos esto y ganamos a los homenéis! ¡Tenemos más! ¡Toma rumo! ¿Cuál de estos roundclubs es el siguiente? ¡Revíveme! ¡Vamos! ¡En barco nos necesitas! ¡Tenemos más! ¡Vamos! 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 ¡No tengo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Facaso! ¡Sin munición! ¡Un abrazo en grupo! ¡Espara al verde! ¡Restobláceme! ¡Refuerzos enemigos! ¡Yupi! ¡Hemos encontrado el circo! ¡Mierda! ¡Parecen pavos gigantes! ¡Vaya! ¡Los han convertido en catapultas! ¡Dios, esas armas son retaltidas! ¡Espara! ¡Restobláceme! ¡Vale, uno menos! ¡Pero todavía hay dos más! ¡Acabemos con ellos antes de que destruyan lo que queda del barco! ¡Perfe de un brazo! ¡Mierda! ¡Tú vas! ¡Mierda! ¡Tú vas! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Joder, ese chico tiene cojones! ¡Ya vamos, Jace! ¡Por fin ha llegado la caballería! ¡Venga, ven aquí! ¡Dando granada! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Bajemos ahí! Gracias a Dios ¿Alguien tiene un apósito hemosático? No me quedan Dom, ayúdame Presiona aquí y sujeta No esperes mucha conversación Un pulmón se ha colapsado La cavidad torácica se está llenando ¿Puede oírme? Te escucho, sargento ¿Dónde está la charla que me prometiste? ¿Dónde está mi puto padre? El disco Asura ¿Y se supone que yo sé qué es eso? No Es un laboratorio Ha estado trabajando allí La reina Mirra lo capturó hace unos días ¡Muy listo sea! ¿Dónde está Asura? Marcos, vamos Cifrado Cifrado El viejo cabrón Estará furioso Ha muerto Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre Busquemos un lector de datos ¿De qué estaba hablando? Hoffman El cabrón es Hoffman Escúpelo Mirad Hoffman ha estado guardando ese disco de datos Que le robó a Prescott en Vectes Todos estos putos meses Estuve intentando piratear el cifrado No teníamos ni idea de lo que contenía Bueno, apuesto a que son datos sobre Asura Que permiten decodificarlo Tenemos que llevárselo a Hoffman Y piratear el disco Pero es tan ambil gay Es un viaje largo de cojones, Marcos Odio interrumpir Pero tenemos visita No puedo pararlos ¡André! 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 ¡Qué es isso! ¡Está incibida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Aquí tienen más! ¡Aquí tienen más! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me lo reino! ¡Suscríbete! ¡Puera! ¡No me han dado! ¡Aquí en más! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Te vení de ver! Al ataque Gracias Previsión Previsión ¡Suscríbete! 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 ¡Tío, eso ha sido horrible! Bien, retirémonos. Solo pude recuperar esta... Llego años y me van a contactar contigo Pero me tienen preso en Asura Desde que presto me iba a desaparecer de la finca Suelen, centraos en el antídoto contra la emulsión Pero más importante Me tienen preso en Asura Desde que presto me iba a desaparecer de la finca Rasco me se mostró en la finca Rasco me se mostró en la finca Puto pesco, hijo de puta Eh, ¿y ahora qué? Ahora a ver a Hoffman Sam, tú eres de Ambilgate ¿Cuál es el camino más rápido? Por las tierras muertas Va a ser duro Pero puedo llevaros allí Basta con que nos indiques, Sam Annie y tú, quedaos aquí con Carmine y Jayce Y supervisad el rescate Marcus, os alcanzaremos cuando la situación esté bajo control ¿Vale? Muy bien, suerte Vamos, nos espera un largo camino por delante En marcha Eh, una barcaza Se parece a la que derribamos antes ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chompers Esos malditos no pueden dejar nada tranquilo Sí, imagina tener que ir por todas partes en busca de piezas Eh, yo uso los recursos inteligentemente Por eso seguimos vivos, para poder quejarnos Venga, los locos deben de tener más barcazas de esas Ahí está nuestro vehículo Sigámoslo No, 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 No No Digámoslo No 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 No